¡Prepárate la puta que te parió! Sí, pues bueno, lo que se puede intentar, lo poco que se puede hacer, también está con nosotros el señor Brainer's Cross Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos, después de una grata once y posterior estamos todos bien ¿Y posterior fuga de rehenes? Posterior... Posterior deforestación Eso bueno, también está con nosotros el señor Shenmue Bluff ¡El Bluff! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, güey! Y algo casi que no es ¿Y por qué, güey? Nada, es que hace rato te tenia streamear 0-3 un rato, güey, y al final la internet... ¡Ah, te digo! Bienvenido, yo hoy día me di cuenta que fue el internet megawyer, güey Bienvenido al club, ya Sí, bienvenido al club, no, güey También está con nosotros el señor abogado, ¿cuánto usted, señor? Aquí, gozando de unos garbanzos ¿Chin quería garbanzos? No, como comía perros, sorry Tampoco comí puré, güey ¿Cómo no te gusta el puré, güey, ni respira esa, güey? Ya, cabrón Bueno, el otro día... Falta el tiempo, güey Falta el tiempo Falta el tiempo, güey, y como ustedes ya lo escucharon con tanta elocuencia... Sí, 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 ya me escucharon No necesito presentarme así que... Mejor conocido como el... Claro, no porque el pitrón... No porque el pitrón era el guanico que comía el... Sí, el guan así como se salta la escena se saltó su presentación Sí, claro Se salta la escena, ese era el pitrón Lo que voy a decir ahora tiene que ver con el Chin, porque el Chin estaba jugando con All Stars Y el otro día, hace como una semana, me desperté, prendí el celu y vi que estaba La Roca peleando con Kyo Kusenayu Y había un crossover entre la WWE y The King of Fighters En efecto, güey ¿Cómo fue el día después de eso? Entonces, primero que todo... Qué chucha, güey La hueá es buena, ¿cachai? Entonces, a mí se me ocurrió y con los cuadros se me ocurrió hacer un podcast de personajes invitados en fighting games Dentro de todos los contextos, ya sea juegos móviles y juegos principales, ¿cachai? Porque es algo que lleva pasando harto, lleva pasando los 2000 Por ejemplo, Soul Calibur 2, por ejemplo, Link Sí Sí Pero me gustaría ir más al origen Y... Ustedes saben que crossover e invitados no es lo mismo No, pues, para nada No, no es lo mismo invitar un personaje que un crossover con otra empresa o con otra franquicia Pero... Eh... Las dos cosas tienen algo bien parecido que son... Compran dos funciones, pues la primera es... Eh... Generar un shock value Una especie de... Wow, esto solamente está pasando acá, necesito comprar este juego, este producto Y lo otro es... Promocionar un producto con un público que no tiene nada que ver con ese producto Entonces, me gustaría que hablaron de... Primero de... El X-Men vs. Street Fighter, ¿no? Yo creo que todos ustedes se acuerdan de ese juego Y... Ah, sí Igual estamos de ahí para adelante Sí Igual... Tengo que mencionar un poquito KOF 94, pero... Eso es como dentro de SNK, ¿cachai? Pero... Dentro de la compañía Sí, pero igual... Igual mencionarlo Sin como... Acordarnos de él Ah, no, 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 no Mira... Si nos vamos mal a la antigua Fatal Fury Special trajeron a Ryo Como personaje invitado Ahí tenía uno ¿Cachai? Sí, pues Pero... Eh... El gran... El gran... Crossover de los videojuegos En los 90 fue... X-Men vs. Street Fighter ¿Se acuerdan, chicas? Por ejemplo, tú Dietrich ¿Te acuerdas de esa ola? Sí, sí Fue una locura De hecho Quedé súper descuadrado Porque... En primer lugar Era algo que no... No... No me lo veía... No esperaba Porque mira... Ya... Ponte tú Que... Se juntaran, no sé... Fatal Fury con Street Fighter Era una... Era una polaca esperable Eran del género, ¿cachai? Pero bueno... Eh... Este tema de que aparecieran los X-Men Y también esta cuestión te deja claro que los X-Men en Japón fueron cosas serias Así... Fue furor Sí, fue furor De hecho... Bueno... Esto se ha habido por mucha gente Pero para los que no saben Los X-Men en Japón tienen su propio opening hecho por Japón y... Sí... Eso lo sé... Y CRY FOR THE MOON Y eso... Sí... CRY FOR THE MOON CRY FOR THE MOON Y al final termina... Y al final termina con... X... Sí... Para que después del podcast... Después de que escuchen el podcast... Pongan X-Men, CRY FOR THE MOON Y les va a salir el tío Igual es un tema muy épico Es demasiado épico Sí... Es muy hardcore la web Los dos opening de X-Men en realidad son la raja Pero ese es como muy... Pfff... Explosivo Sí... Igual... Street Fighter era como el rey de los arcades Y X-Men era como el rey de los cómics en ese tiempo ¿Cachai? Sí... Igual... Mira... No estoy tan informado de... No estoy tan informado de cómics como para decir que era el rey Pero sí era como algo bastante popular No, no, no... Tengo entendido que en esa época X-Men... O sea... X-Men no le está yendo bien en la venta de cómics Y en la serie le fue bien Ah... En eso era Pero eran un... Definitivamente eran un referente más importante que la chucha de los cómics en la época Independiente de si le iba mal o no Sí... Es verdad Sí... Sí... Y lo otro que me sorprendió es lo balanceado que era el juego ¿Balanceado? Sí... Eh... Te comillas Sí... Pero sigamos avanzando porque el podcast no es de esos Pero quería... Quería como empezar desde el origen de... Empezar fuerte... Sí... Sí... Quería empezar desde el... El origen del shock de lo que produce el crossover Y nosotros que... Que afortunadamente... Somos lo suficientemente boomers como para acordarnos de... 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 Mira... De hecho... Actualmente... Eh... De... 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 Por un tema Del reconocimiento de la marca ¿Quién no ha visto un cabrón chico De como 5 años que ni siquiera sabe hablar Con ropa de Spider-Man Claro Sí, entonces Después de Marvel vs. Steel Fighter Vino Marvel vs. Capcom Que ahí llegó la cagada Ahí llegó la zorra Sí, ahí metieron en Capcom Ese fue el fuerte Sí, ese fue El primer Marvel Sí, Brian Brian, tú cuando fuiste el Marvel vs. Capcom, cuando lo viste ¿Qué fueron como Las cosas que pensaste? A ver, cuando en ese tiempo Estaba en la media Y después de clase siempre pasaba A los videos de mi ciudad Y me acuerdo que el primer día De Marvel vs. Capcom El lugar se llenó, y no tan solo de gente que Acostumbraba a jugar videojuegos Sino de varios tipos de gente Vi hasta profesores ¿En serio, Juan? Así de brígido Así de brígido Así de brígido Vi gente mayor Llenando la sala Y todos viendo el espectáculo De que era Marvel vs. Capcom Realmente ni siquiera ponían ficha Vean la pura introducción del juego Y a la gente quedaba loca Incluyéndome Yo dije ¿Qué está pasando? Yo dije ¿Qué está pasando aquí? No me había contado Si tú eres como una experiencia Bastante religiosa Es como Demasiado ceremonial Porque ahora que Estábamos hablando de Marvel Del primer Marvel Me acordé De ese detalle Habían flights Habían profesores Había Niños chicos Que no sabía ¿Qué estaba pasando? Había de todo en realidad Sí Sí Y sabéis que Que bacán De verdad Que hueá más única Sí Y sabéis que Marvel vs. Capcom Comprueba El Hacer un crossover O personaje invitado Porque mira Yo A Jin Lo conocí ahí A Jin Saotomi Varios Y bueno Sabéis que hoy día Hoy día Hay gente que no tiene idea Lo que es Cyberbots Pero si se acuerda de Jin Por Marvel vs. Capcom Sí Como que Todavía no saben Todavía no saben Que tiene su juego No lo saben Claro Hay personajes que Por el puro Marvel Se quedaron en la conciencia Colectiva Y no se fueron nunca Sí Y el otro Es Alguno que Mira Strider Yo también lo conocí En Marvel vs. Capcom Pero hubo uno que Yo creo que Algunos de ustedes No conocieron antes Yo igual Pero Hubo gente que conocía A Megaman también Sí Por supuesto Sí De hecho Entonces Ya en ese tiempo Había habido personajes invitados En otro juego O por ejemplo A God en el Hargates ¿No se acuerdan? Claro El juego de Square Enzo En ese tiempo Sí Ahora me estoy acordando Que igual Es entre Capcom Pero igual Estuvo Sakura En Rival Schools Sí Pero exclusivo De Play 1 Fue la forma En que Es para que Lo hicieron Para que El público De Street Fighter Se fuera también A Rival Schools Sí No, no Sí En el de Arcade Igual estuvo Sakura Sí Tengo entendido Que solamente El segundo semestre En Play 1 Tengo entendido No No, no No, sí Porque me acuerdo Que me sacaron La cresta Con Sakura en el canal Entonces esa hueá No se muerde No sé si se le ocurrió Al otro de los 90 Porque los 90 Igual Obviamente No fueron tan agresivos En cuanto a A invitados Como La década Que vino después Sí Podemos hablar De Pepsi Man En Fighting Vipers También Oh, buena Guau Sí De veras De veras Y de Claro Porque yo he estado Hablando de Inverse Street Fighter No me quiero encasillar Entre los juegos de pelea También estuvo Ulala Space Channel Y creo que es el juego Del 99 No Estuvo Michael Jackson Michael Jackson Sí Estuvo Michael Jackson Ahí Michael Jackson Como Space Michael Spacemaker Spacemaker Sí ¿Cachai? Entonces Ah, en Battle Arena Ton Shinden En la versión de PC Star Wars Gym Ah, verdad Star Wars Gym Sí No te puedo creer Star Wars Gym Sí, en serio Ah, sí Verdad Se me había olvidado Sí, sí Por eso me gusta hacer Este tipo de contenido Porque Ahí como que Descubrir Al mismo tiempo Uno empieza A hurgar en la cabeza Y se entera de cosas nuevas ¿Algún crossover De los 90? Yo Yo sí me acuerdo De uno Le doy La palabra al ratón De ahí lo digo yo Ya Bueno, sé que el juego Es un meme Pero recordar Que ahora que Dijeron Air War Gym En el Clayfighter 63 Un tercio Ah, sí Están invitados Están invitados O sea, sale Air War Gym Y sale Bugerman Entre comillas Son invitados No sé quién es Porque en ese entonces Interplay Había adquirido A Chayne Sí, no de más Pero Salen ahí Porque Chayne Es un juego de peleas Son personajes De otros juegos Sí, pues siempre Cuando se habla De crossover O de invitados Se habla del shock Que provoca Chayne Yo creo que Si como crossover Crossover Da para un capítulo Ah Pero Sigue Dale de chino Me acordé De el Kota Donde está Akuma Pugan Oh, tenéis razón Sí Y el Spice De Super Turbo Y creo que Está Anita también O en el Marvel Super Hero Está Anita Sí Bueno Capcom En ese tiempo No vamos a negar Que sabía reciclar Su contenido Chayne Había que darle Había que justificar El esfuerzo De hacer esos sprites Y los ponían En otros juegos Pregúntale al sprites De Murri Pregúntale al Marvel Versus Capcom 2 Oye Todos conocemos Calma Todos conocemos Esa figura De Que muestra El progreso Del sprites De Ryu Y el progreso Del sprites De Murri Al que El mismo Contólo Vale Dietrich Mira La otra cosa Que me acordé También Bueno En realidad Tampoco es como Un invitado Es un invitado Pero mucha gente Pero no de un videojuego Y mucha gente Se preguntó Que en carajo Era y por qué De repente No aparecía Y bueno Que en la versión japonesa Del Marvel Super Hero vs Street Fighter Aparece Norimaro Y Norimaro Norimaro Es un comediante Japo Que Lo metieron Que Capcom Lo metió en el juego Porque el equipo Que desarrolló Marvel Super Hero El equipo El 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 mismo equipo De Cota Le gustaba mucho Ese fue como comediante Así que lo metieron En el juego Si De hecho Yo Yo no tenía idea Que en chucha Era Norimaro Si me lo preguntan Dietrich No sabía que era un comediante Pero si capta el mensaje Del contexto De su personaje Que es como el otaku Promedio De por allá Que queda fascinadito Con minas bonitas Y que La casa lo trata Como la mierda Si de hecho Yo ya me enteré Cuando tuve acceso a internet Que no eres ese guano Antes no No cachaba Si yo también Yo también Yo creo que la mayoría La mayoría Yo más que Me quedé con su concepto Porque en su En su Hipercombo Sale el papá retándolo Si ya Ahora que hablamos De crossovers Así como para contextualizar La diferencia Y todo eso Hablemos exclusivamente De personajes invitados Concretamente En la década De los 2000 Porque en la década De los 2000 Fue ya cuando Este concepto De invitar Un personaje Totalmente ajeno A la naturaleza Del juego Y a la A la compañía Propia Tomó más Tomó más fuerza Por ejemplo Empecemos con Soul Calibur Porque es como Uno de los primeritos Creo Sí Claro Link Link En GameCube Spawn Spawn En Xbox En Xbox Spawn sin capa En PSP Kratos Y en el Oh En 360 Yoda Son Yoda Starkiller Y Darth Vader Que son Prácticamente La propaganda Para el The Force of Leech Sabe que Sabe que Mira No se que También Pero Esa en el 4 No No se que También Sea El gameplay De Yoda O de Darth Vader Lo desconozco Pero si Es que Ver a esos Personajes En Soul Calibur Me descoloco A mi En ese momento Yo dije Que ¿Qué pasó Aquí Y de hecho Sabes que Kratos En Soul Calibur De PSP Es súper Entretenido De usar Es súper Entretenido De usar En el En el 2 Claro Está Link Que había Mucha gente Que se acercó A Soul Calibur Por Link Además de que Soul Calibur 2 En Gamecube Corre Precioso Porque La Gamecube Es más Puerosa Que La Play 2 Y La Gamecube Tenía mejor Frame Rate Entonces Ese juego Se ve Precioso En Gamecube Yo lo jugaba En 3 versiones Yo lo jugando Y La verdad Es que Yo empecé Con el 3 Pero Como que Hice una Retrospectiva Una vez Con alguien Que tiene El juego A mano Y El juego Es bueno Y Link Y Tiene un Moveset Bastante Bien Cuidado Bien Trabajado Hace De todo Si Ese Link Es el De Logarism Of Time Para todos Sus ítems Y Hace Buen uso De sus ítems Sin ser Chano Creo No sé Dime tú Marcel Yo tampoco Soy como Jugador De Soul Calibur Entonces No sabría Decir Yo He escuchado Que no Están Chano Link Es No es No es Top tier Pero si Es Ese Bueno Si Ah ya Entonces Bueno Si es bueno Spawn En el de 360 Alguien lo probó No yo no lo probé Pero yo Totalmente yo no Si El detalle El detalle De Spawn Es que El lugar No tiene la capa Entonces se ve muy raro Si Porque Spawn Es En el lore La capa es infinita ¿Cachai? Si Si Y es como que La capa de Spawn Es por si sola Un elemento muy Broken Entonces Era muy difícil De render Y la ausencia De la capa Como que le quita Carisma al personaje O sea Ya Ya por Por un tema De paleta De colores Le quita mucha Personalidad Como se ve Spawn Sin la capa Al menos A mi me da Esa impresión Yo Encuentro que No se ve bien No se puso la capa Si Si El 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 creador de Spawn Quería trabajar En Soulcalibur Y de hecho Hizo un personaje Que No recuerdo el nombre Pero un personaje De Soulcalibur Que solamente sale En ese juego Bueno Yo sabía El trabajo Todmatt Farlancia Si No tenía idea Que había hecho Un personaje Paso a Soulcalibur Y que no era Spawn Yo pensé Que era Era el El Spawn Como tal Si Y en el Soulcalibur 2 de Playstation Pusieron a Gihachi Porque Después de Gran Turismo Tekken Es lo más Playstation Que hay Porque Gran Turismo Es como lo más Playstation Que se puede poner Un juego Pero no iban a poner Un Honda Civic ¿Cachai? Entonces pusieron A Gihachi Y La verdad es que Cuando jugué Con Gihachi Se siente raro Por ser un personaje De Tekken En Soulcalibur Y como yo Tengo cierta experiencia Con Tekken Entonces Trato de jugar Como Tekken Porque el personaje Se ve igual Porque los juegos Son parecidos Son juegos Y Como que me sentí Un poco alienado Por el gameplay Pero Está bien logrado No sé Si se le ocurre Otro antes De llegar A uno Que salió El 2007 2008 Más o menos Mira ¿Se puede ser Necesariamente Invitado de otra empresa O de la misma empresa? No, no Puede ser de la misma empresa Fion Maximum Ah, de veras Maximum Infa Si, tenéis razón Ah, y mira En el Regulation A Salió Misoguchi Si, Misoguchi De Fight and Victory Claro De hecho Yo Cuando jugué Maximum Infa Regulation A No sabía En Chuchera Misoguchi ¿En serio? Si, no No lo cachaba ¿Hubo careta Su juego? Si, no Yo ya tenía Carnot En el cuerpo Así que yo Cuando lo vi Exploteé Pero Como que Nos estamos Marcando mucho En los juegos De pelea Y yo estoy seguro Que fuera En los juegos De pelea Igual Hay como cosillas Si, no Hay alta En el Mario Kart En el Mario Kart De arcade Está Pac-Man Si, no Por ejemplo Mira, hablemos De Namco X Capcom Namco Crucible Ah, bueno Es un crossover La verdad es que Mira Me gustaría mencionarlo Porque me encantaría Hacer un capítulo De crossover Ah, solo de Solo de Crossovers Ya, ya Estoy dándole Como una pincelada A los crossovers Por el hecho De que Es inevitable Hablar de ellos Porque cumplen Los dos requisitos Que cumplen Los invitados También Que son Generar shock Y también Atraer a un nuevo Público Atraer a audiencia ¿Cachai? Ahora En cuanto a invitados Quiero dejar en claro Al tiro De que Yo sé que Hay un montón De invitados En juegos móviles Que ya vamos a llegar A COC y W Pero hay un montón De invitados Entonces obviamente No lo puedo mencionar Todo Porque por ejemplo En uno sin fogear Estaban los de Attack on Titan O en uno de Final Fantasy Estaba Kingdom Hearts Que a todo esto Aguante El gran crossover De los 2000 Donald contra Zephyrus Hace poco Fue muy talla Porque en el sin fogear Estaban los de Ultraman ¿Cachai? Entonces En los juegos móviles Se tiende a hacer Ese tipo de cosas Sí Pues es que Se dan las libertades Hay un juego Hay un juego De Namco Que se llama Urban Rain Igual Que es como De peleas callejeras Y como de Niigas Y weas Y de O sea Más que niigas Como de Delincuente En realidad No quiero ser Resista Mira yo no sé Si cuente este Pero Y ahí sale Paul Y el logo De Tekken Mira yo no sé Si cuente este Pero En la versión De Play 2 De Beautiful Joe Hay un modo En que podáis jugar Como tanto No sé si Pucha Obvio que cuenta Obvio que cuenta Y de hecho ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No weón Y de hecho ¿En serio? ¿Y tiene esto suerte oficial y todo? Sí Incluso Silvia Cambia Y pasa a ser Trishman En el Digimon Digitalize de PSP aparece Lili de Tekken como personaje invitado Si, eso fue el 2012, igual es tremendo detalle, pero estamos dentro de la década de los 2000 todavía Mira, lo voy a decir al tiro, no sé si lo tienen en mente, pero yo sé, Sonic y Snake en Brawl Eso igual lo estaba pensando Mira, yo quería plantear Smash como un crossover, pero como dijiste eso, pero Snake y Sonic cumplen los requisitos de personaje invitado porque son solo dos personajes Claro, por supuesto, o sea, yo estuve en internet en el anuncio de esa parte, bueno, dale, hablen de usted Bueno, Sonic era una cosa que podía verse venir, pero Snake, ¿no? De hecho, Sonic estaba pensado en el... Estaban los dos pensados para el Mili en realidad Los dos han pensado para el Mili, sobre todo Snake, que por eso salió el Twin Snakes también El Twin Snakes de Gamecube Exactamente ¿Y qué les pareció...? ¿Qué les pareció...? Es debido a ese juego nomás... Mira, espera un poquito Marcel, antes de que continúes con eso Eh... Disculpen, me hablaron, disculpen El... Sonic y Snake están los dos planeos para salir en el Mili Pero... Sonic se retrasó, no me acuerdo cuáles son las razones Y Snake no alcanzó, porque el juego ya estaba muy encima Y puta, la única razón por la que Snake está en Smash es por Twin Snakes Es por un puro juego nomás que hay que agradecer y al hijo de Kojima, obvio Que quería que Snake estuviera en Smash Imagínate el caprichito, eh El caprichito, sí Es por esa pura guay que Kojima se acercó a Sakurai y le dijo... Se acercó a Sakurai y le dijo Oye, Wann, ¿podemos meter a este personaje a este juego? Y yo creo que Sakurai igual quedó con la media cara ¿En serio me está quitando permiso para hacer esta wea? ¿No le dijo? Sí, probablemente Probablemente Y... Yo creo que eso fue como... Como... Un... Un checkpoint de lo que son los invitados en el juego Claro, fue un highlight en su momento Que continuó con otras cosas más adelante Sí, antes igual estaban Pero tienen que entender también O sea, los que escuchan que... Era Mario y Sonic en un juego, o sea Claro, sí Era lo que todo el mundo esperaba ver en ese momento Todo eso, todo eso O sea, no era tan... Yo insisto que ver a Mario y Sonic no era tan descabellado Porque estaban los juegos de los... Juegos Olímpicos Pa' DS Y Pa' Wii Que estaban dentro de la misma época, ¿cachai? ¿Pero eso salió el primero que el Brawl? No me acuerdo Pero andaban por ahí nomás con la fecha Andaban por ahí en la fecha Andaban por ahí en la fecha Andaban por ahí en la fecha No, no, no El Brawl... El Brawl salió un poquito antes ¿Cachai? Un poquito antes, dale Foro Donde todo el mundo se puteaba Porque... ¿Cuál era mejor como ahora? Pero de una manera más... De una manera distinta Sí, digámoslo así Y... De repente... Aparece el trailer de Sonic en Smash Es como gente... Dando todo tipo de opiniones y reacciones, ¿cachai? Yo creo que es importante por eso Me va... Sí, va... Definitivamente No, y este... Derecho, dale Este grosor... Este juego de Gamecube... A ver, dame un segundo Dame un segundo Sí, me gustaría que pensáramos juegos que no son de pelea Porque los de pelea los tengo claro Sí, nos estamos estamos más que claros Mira... Por ejemplo, me acuerdo que salió Nights en el Sonic Adventure 1 Ah, ya me acordé Ya me acordé El Dream Mix TV World Fighters Está Optimus Prime Está Bomberman Está Snape Sí, sí, sí Está... Está... Que ese es crossover Eso es crossover Se quiere guardar los crossover Sí, sí También podríamos... También podríamos plantear el Sonic en Sega All Star Racing Pero también es un crossover Mira... Sí, sí Un... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Pero, no, no... Pero, no, no... Es un crossover... Pero tiene invitados... Tiene a mi personaje... Un bonito de Dolores Sonic Que es Danny Cat Batri ¿Tiene a Ralph el demoledor? Bueno, sí, es un crossover Pero también tiene personajes imitados, eso es cierto Como la de Mónica Patrick, que carajo hace ahí, no sé Pero bueno, y Ralph el demoledor Cuando todos pensamos que la película era buena Antes que saliera Sí, de hecho me acuerdo de chistoso porque en el trailer de los juegos Cuando aparece Ralph, le dice ¡Huevón, pa' que chucha que querí un auto si vos corrí! Y el... Ya, entonces Pasemos a la década de los 2010 Sí, pues Bueno, mira, yo quería recordar Una cosita que igual como que fue Para mí fue el impulso de lo que vendría siendo Cartones antes de eso Que como que la idea ya andaba dando vuelta Era el tema de los Del Sonic Zero Gravity Porque Sí, se tiene personajes invitados De hecho tiene muchos personajes invitados No, no, y no solo El Gravity Machine No solo el Gravity, también el anterior Por el Rider también tiene personajes invitados Sí O sea, son dentro de SEGA ¿Sabéis qué? Me corté otro Me corté otro El Billy Hatcher de Jainet También tiene personajes invitados Sale Sonic, sale Nikes Sale Mario Sí, sí Lo que pasa es que, claro Como son invitados propietarios Aún así cumplen la función de hacer Hacerte conocer personajes que De otra manera no hubierais conocido Por ejemplo, yo este Al buen de Samba de Amigo Lo conocí en Sonic Riders ¿Amigo? Sí Ah, verdad A Sonic también sale en Samba de Amigo Y también sale Ulala Sí Ulala es perfecta para Samba de Amigo Oye, me acordé de ese trailer De la Dreamcast Donde están todos los buenos carreteando Oye, en ese trailer Todos los buenos están Purodando a Jotiel Sazara Oye, en el conchet Sí No, ahí está Está así Mampu Y los buenos están Yo cacho que están todos jalados Están todos jalados Todos los personajes Que favoritos de SEGA Jalados Ya, pues Vamos a los 10 Es por Marcel Ya, los 2010 Soy Calibur V Donde sale Ezio Ezio ¿El de Assassin's Creed? Sí Sí Ya Y En Mortal Kombat Krato y Predador Sí, no Y me acordé No, no Krato y Freddy Krueger Guachín Ah, Predador es del 10 Te hay razón Te hay razón Ya cabrón Miren, miren Comprometámonos con el siguiente capítulo Capítulo de Glossaur Porque Antes del Mortal Kombat 9 Viene un jueguito Que No sé Ah, sí No Ahí ya hablamos de ese juego ¿Cachai? Ahí lo hablamos Ok Pero Sí, claro Está Kratos Está Freddy Krueger Freddy Krueger Con dos garras Y ahí Y ahí Mortal Kombat No paró con su tendencia De invitar personajes invitados Mira Yo no soy Aquí Ninguno Es especialmente fanático De Mortal Kombat Eso está claro Pero yo tengo que hacer Incapié En lo bacán Es que quedan los personajes invitados De Mortal Kombat No, de más Y sabéis que A mí me da mucha risa Y aún Y encuentro bacán Se nota mucho La demografía De los invitados de Mortal Kombat Que es como gente Gente de más de 35 años Que creció con películas Que veían sus viejos Claro Como 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 Doctor 2 Esa misma De Freddy Krueger Que no me acuerdo Como se llama Y Pensaría en la calle Sí, pues Tienen su público ya Pero Lo tienen Sí, pues El público de Mortal Kombat De hecho Con el público De las películas de terror De los 80 O de los 90 Anda por ahí nomás Y son como Muy cercanos ¿Cachai? Claro Es que estéticamente Ellos son parecidos Sí Y Puta Quiero hacer hincapié En Spawn Quiero saltar un poquitito En el tiempo Y hacer hincapié En el Spawn Del Mortal Kombat 11 Porque Ese Spawn Es el Spawn Que no vimos En el Soul Calibur No me lo preocupes Sí Aunque Hay mucha gente Que Dice que El modelo está bueno Pero el gameplay Está ahí nomás Ah, no Pero si Ahí ya entramos En el terreno Que quizá A nosotros No nos llama tanto La atención Que es el gameplay Si yo te hablo Netamente Del trato estético Al personaje Porque En ese juego Invitaron a Todd McFarlane Y a él Le dejaron hacer Y deshacer Con el Spawn Del Mortal Kombat 11 Entonces Qué mejor que tener Al creador original Del personaje Trabajando No, el Robocop Igual Sí, el Robocop El ¿Quién es el otro? ¿De Depredador? No, Depredador de 11 ¿Cuál? Ah, Termination Por supuesto Sí, por supuesto El El Negro Garca Oye Ratón Oye Ratón Podréis mencionar A Cobra Ya que Se nos olvidó Descenar a Cobra En Mortal Kombat Que casi es un invitado Ah, sí Pero Eso No sé Es que lo que pasa Es que eso sería Como más Para Para un podcast De decir Qué pasó con Mortal Kombat Pero Si lo quieren ¿Por qué? Es que ¿Quién es Cobra? Mira, lo que pasa Que Ah, el ¿Quién es Cobra? No, espérate Espérate Es la cooperación Que iba a haber Con Street Fighter Yo creo que eso No, no, no No, iba a haber cooperación No, si no Iba a ser cooperación El buen es el de Barça Sí, sí Pero creo que Eso tenemos que Ubicarlo en otro lado Sí Sí, sí Yo creo que Igual Smash 4 Dejó la cagada Con el tema De los invitados Sí, sí ¿Se acuerdan De ese anuncio De Mega Man? A mí me gustaría ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? En el anuncio de Mega Man Yo Ese año Había entrado Diseño Ya Y Típico que En un par de semanas En unas tres semanas Te ubicáis con quienes Son los ñoños Y Y Curioso Marcel Que yo había entrado Justo en mi carrera En ese año De hecho Sí Y con quien habláis Con quien habláis De 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 Los que Hablaban De Juego Eran Bien De Nintendo Pero No eran Fan Pero eran Eran Guones Que esperaban Con muchas ganas Smash Entonces Yo les dije Pucha Me gustó Ellos Ya sabían Ya que yo Rayaba conmigo ¿Se acuerdan? Y Entonces Les dije Un día Me encantaría Que esto Era Mega Man Y Un día Estábamos Haciendo Una Prueba De Un ramo Que era De De Lenguaje De Redacción De Texto Y Estábamos Dentro De La Prueba Y Un Amigo Y Un Guen le Hice A Otro Oye Guen le Contaste Al Marcelo Y Era Como ¿Qué Guen pasó? No No Es Que Pusieron Una Mega Man En Smash Y Es Como Ya Ya Corta El Guen Ya Se Tu Dijeron No No Si Es Verdad Y Dije Ya Mira Terminemos La Prueba Después Nos Reímos Y Después Me Mostraron El Arte Oficial Que Era Un Arte Oficial De Quien Su Giro Y Guen Era Como Verdad Y Llegué a la Casa A ver Los Tráilers Y Los Tráilers De Reacción Y Los Videos De Reacción A Los Tráilers Que Son Lo Que Más Veo Cuando Sale Un Tráiler De Sainz Y Como Buen Fue 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 Refrescante Ver Que Alguien Se Acordara A Megaman En Un Tiempo Donde Megaman Está Pasando Por Un Momento Pésimo Pero Buen Se Más Tráfico Con El Momento En El Que A Megaman Se Le Transportó El Casco A La Cabeza Y Cachaste Que Era Claro Claro No Es Que Claro Yo No Pude Apreciar Ese Momento Porque Yo Ya Sabía Que El Personaje Estaba Pero Igual Me Gusto Porque Me Gustaba Hacer Esa Diferencia Entre La Gente Que Se Daba Cuenta Antes Que Llegar El Casco Cuando Llegaba El Casco Eso Es Un Fenómeno Que Ocurre Con Smash Actualmente También Paso Con Cloud Que Mira Lo que pasa Es que A ver Los que Yo no me quiero Poner elitista Ni nada Pero Los que Si Cachan De Final Fantasy 7 Se dieron Cuenta De Cloud Con El Segundo Cero Del Trailer Con La Estrellita En El Segundo Cero O sea A lo mejor No sospechaban Que era De Smash Pero Si De Final 7 Y Después De Que Desaparece La Estrellita Aparece El Logo De Smash Y Chucha Si Bueno Yo 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 No soy Yo no soy Fan de Así como Hacer Final Fantasy Me gustan Un par Y me gustan Los personajes Pero yo Me di cuenta Con la estrellita Y fue Ah Y Es que Es Como que Tú no erís Parte del Fandom Pero Sabís Que Es La Cagada Entonces Como Si De Más Estáis Consciente De Lo Que Pasó Con Final Fantasy 7 En su Momento Entre Nintendo Y Playstation Se te viene Todo eso A la Cabeza Lo Mío Fue Fue Súper Cuático Porque Yo Me Enteré Gracias Al Marcel Porque En ese Momento Yo A mi En ese Bueno En esa Época En ese Momento Que Estaba Pasando El Tric A mi Me había Explotado El Peseo Cachai Y Estaba En el Quirófano Cachai Intentando Arreglar La Wea Cachai Y El Marcel Me llamó Y me Dijo Weón Weón Agárrate Weón Salió Me Me Dijo Dos Weón Me Salió Megaman En el Smash Que Hola Cagá Que Hola Cagá Me Dijo Este Weón Y Después Me Dijo Y Después Ese año Fue Cuático Cuarto Anuncio El De Killer Instinct Fue La Cosa Más Inesperada De Por Aquella De 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 Oye 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 Brian Tú Que Soy Final Fantasy K Obviamente Te hubiera Gustado Ver Otro Personaje En Nómbrame Dos Plausibles Y Uno Que Sería Así Como Tu Sueño Mi Sueño Bueno No De Final Fantasy Sería Todavía Que Lo Estoy Pidiendo Sería Crono De Crono Tiger No No Pero Dentro De Final Fantasy Y Dentro De Final Fantasy Estaría Gitan Que De Final Fantasy 9 Squall De Final Fantasy 8 Aunque Un Juego Muy Controversial Igual Me Me Gostaría Y El Otro Sería Al De Final Fantasy 4 El Cecile Ah Cecile Si Porque Con Todo Lo Que Se 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 el diseño hecho por Yoshitaka Manu es como un artista super bacán, entonces por eso el diseño en 3D bueno que estoy probando porque existe pero pero Smash tiene como ese factor de ver al personaje en 3D con otros personajes que nada que ver claro de hecho de Yoshi que nunca me ha gustado como quedó en la cara de Cloud en Smash, siento que se ve muy rara oye un poquito más adelante todos cachamos la hueá que pasó entre rara y nintendo y que después rara se fue ¿alguno de ustedes realmente veía la posibilidad de ver a Banjo en Smash? sí, lo han pedido mucho es que es que también han pedido mucho a Wally y le hicieron la media etapa igual Wally es meme ya, pero es un ejemplo y Banjo era el hecho es que Banjo le pertenecía a otra empresa y esa era la muralla que había que romper entonces ¿alguien lo vio? yo no la voy a venir porque cada año siempre decían oh, es un posible rumor de que anuncien a Banjo en Smash de más que lo harán y es como no en tarreo en tarreo en tarreo en tarreo cabro el Resident 3 está listo cabro por supuesto ah, por supuesto no, si el Resident 3 está está completo ya sí y para hay que mencionar que los fans de Smash son bastante caprichosos en cuanto a quién entra y quién entra ellos mismos ponen una regla super guayana así que sí es que los fans de Smash están divididos entre los niños que no gachan que a eso los puedo justificar y están los viejos que son caprichosos nivel cabro chico pero con 30 o 40 años oigan ¿se cortaron de Bayonetta? sí Bayonetta igual Bayonetta Bayonetta yo dije que puta igual me lo espero teniendo que Nintendo tenía ya la licencia de las BIMB con certeza como que igual sí pero igual igual fue tal de que puta además puede estar Bayonetta y pasó ¿cachai? igual fue tal porque fue por el balón por los resultados al final ¿cachai? aparte ¿tú cachai? ¿tú cachai? ¿quién ganó ese Smash Balón? ¿cierto? creo que te habíamos conversado Goku ¿no? no Shrek Shrek estaba entre Shrek y John Cena sí básicamente bueno John Cena John Cena pudo involucrarse en un videojuego más adelante lo tenemos muy tarde ya vamos a llegar a John Cena ya vamos a llegar pero pero Shrek los resultados fueron muy tarde que era Shrek John Cena Goku Cory Buster de la Casa Blanca ¿cuál es que 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 es uno podría pensar que el Smash Balón después de eso quedaría en el olvido por lo meme que fue ¿cachai? teníamos que elegir entre un personaje que encajara y al final es que el Smash Balón dejó su marca para el Smash Ultimate porque muchos personajes que ahora están en el Smash Ultimate fueron estaban en el Smash Balón y Nintendo los contempló por eso ¿cachai? como los personajes de Castlevania o los de Dragon Quest también ¿se acuerdan que otro personaje invitó a un Smash o no? ¿se acuerdan como para que me refiero al Smash 4 si Ryu por supuesto si Ryu ¿quién? Ryu fue Ryu fue Ryu fue bacán por muchas razones y la primera es que fue como un verdadero puente entre la fighting game community y Smash todos sabemos que hay un argumento de si Smash es juego de pelea o no y no sé para mí no lo es ¿cachai? el juego es entretenido sí entretenido con la comunidad aquí entre nosotros creo que hay un consenso general y que no lo es pero da lo mismo pero el tema es que si bien está inspirado en el Street Fighter 2 por la demografía que creó Nintendo aún así yo creo que hubo gente que conoció el personaje e investigó más de Street Fighter o gente que de Street Fighter que consiguió Smash para jugar con Ryu que todo esto se ve en la raja se parece un poco al personaje de Yakuza creo que lo hicieron creo que lo quisieron hacer muy muy mamado al personaje y como que se le fue para allá un poco la mano es que miren cosa que no me molesta voy a contar una cosita cortita para que se hagan una idea porque el Marcel dice que fue un puente lo que pasa que Smash Bros estuvo un tiempo antes de que llegaron los 10 se intentó meter en el Evo estuvo Brawl pero después le pegaron le pegaron una patada en la R al juego y nunca más se volvió a jugar Smash Bros en el Evo jamás y esta cuestión fue cuando vino el rival con Melee y apareció Smash 4 ¿cachai? justamente aprovecharon el tema de Yakuza que obviamente porque un personaje que hay historia y todo ese tipo de cosas y aparte ese fue el puente que el Marcel cuenta que fue como para que se acabaran un poquito las rencillas con el o bajaran un poco las rencillas con la Fighting en el Comunicidad ¿cachai? igual me sorprende que yo sé que es algo poco pero igual me sorprende que en el trailer de Ken haya una referencia al Parry de Daibu siendo que teniendo en cuenta la postura de Nintendo hacia Leo esa es la cosa sí hagamos un repaso rápido por los personajes que han llegado a Smash porque si no no va a terminar nunca con el Smash no, no claro Joker de Persona 5 que me parece súper buen invitado el héroe de Dragon Quest que para mí es el invitado de Smash los cuatro héroes los cuatro héroes sí yo creo que el de Dragon Quest es tan importante como Ryu porque los dos iniciaron un género sí exacto y la gente se olvida de esas cosas el público de Smash para no hablar tanto el público de Smash no se merece los personajes que tiene la verdad sí está Ken está Terry Bogart y Banjo que esos dos para mí son importantes porque esos dos personajes como que me confirman que cualquier cosa va a entrar a Smash sí por supuesto y Terry quedó súper bien igual y el último que fue el One Fire Emblem sí porque a nadie le importa y siguiente juego mira ahora hablemos de Darth Vader en Soul Calibur 4 yo nunca en mi vida he jugado Soul Calibur 4 yo lo jugué yo sí los que lo jugaron a Eldritch tú primero y después ya mira los personajes de Star Wars entraron por el siguiente tema lo que pasa es que estos juegos estos personajes son una propaganda una propaganda para The Force of Leech lo que pasa es que The Force of Leech metió tanto y Lucas hizo tanto show con el juego tanto show con el juego que le hizo propaganda en todas partes y cuando les digo en todas partes cabrón no estoy exagerando en todas partes se anunció The Force of Leech porque era un juego canon y otros juegos metieron la propaganda y estos personajes son propaganda para esto ahora ¿cómo son los personajes? sí son entretenidos y bueno de verdad que es lo mejor que se ha hecho con los personajes de Star Wars ahí sé que están fuera de lugar obvio pero entre eso y jugar Master of Terascassi puta no es por donde perderse ya ¿y cuándo se viene tu stream de Master of Terascassi? puta cuando aprendas a hacer el show con Han Solo vamos a estar pendientes Shin tú ibas a hablar sobre Star Wars yo jugué como en la semana de estreno cuando salió esa wea porque un amigo de mi hermano lo tenía tenía el juego original y yo ya tenía entre 60 en esos años ¿cachai? la cosa es que la novedad era me acuerdo que estaba Darth Vader y Yoda y los personajes como que sobre todo Yoda desentonaba mucho en el juego a tal punto de que a Yoda no lo podían ni golpear porque es muy chico me acuerdo de otro personaje chico invitado Gon y dejó la pura esa wea muy incómoda a la hora de jugar muy incómoda yo me acordé de Kirby o sea de Terry tratando de pegarle una patada a Kirby en Smash no puede no alcanza no llega sí oye pero oye un poco de precisión para Gon en Tekken 3 por favor que nadie sabía de dónde le estaba venía el personaje que viene de un manga japonés y todo el mundo lo conoce pero nadie sabe de dónde viene porque todo el mundo jugó Tekken 3 todo el mundo de hecho antes de que saliera el Brawl como juego de pelea Tekken 3 fue el juego de pelea más vendido de la historia entonces aguante el Tekken 3 con su ending que loopea más vendió incluso más que Street Fighter 2 eh sí bueno eh no en serio no tenía no en PlayStation mira voy a hacer una gobleada rápida eh ustedes sigan sigan con eh no sé Mortal 10 ¿en qué sale en Mortal 10? Jason y Bebredor Alien también sí ¿verdad? sí sale Alien Later Face el cara de güero si ahí como que Mortal Kombat vio que los personajes de películas de terror tenían potencial en su franquicia y empezaron a invitar como lobo ah ya mire para que los que escuchen no se queden con la duda eh ya está actualizado el tema de los juegos independiente de que crean que son juegos de plano el Super Smash Ultimate el 17.68 millones Street Fighter 2 15.5 Smash 4 14.9 Brawl 13.30 Mortal X que no tenía idea que le fue tan bien bueno no tenía idea eh 11 Street Fighter 4 9.40 Tekken 3 8.5 y Tekken 5 8.2 tampoco sabía que Tekken 5 le había ido también pero bueno eso ya lleguemos al plato fuerte de este podcast que son dos y primero tenemos que empezar con eh 7 vamos vamos a empezar con con una suposición ya eh está en el secto básico está en el recreo te pasaron 3 gambas para comprarse una Coca-Cola Express y una serranita llega el otro guan que juega videojuego y te dice oye ¿sabes qué? me llevo un mensaje del futuro no sé si crees me dijeron que que Giz van a estar en un juego de pelea y todavía no había salido con Sony K y me dijeron que iban a estar en Tekken con un buen de Final Fantasy y con un buen con un bate que no sé quién es que es de una serie de de zombies de la época sí 20 años después esos cuatro personajes juegan en Tekken que no tienen nada que ver yo todavía pienso que el reveal de Negan que a todo esto pueden pueden ver mi reacción y la del Brian también y la del Dietrich en mi canal que es Soruro no creo que haya un invitado más fuera de lugar y y por ende más bacán en un juego de pelea y y en un videojuego yo comparto con el Marcel sí no sé qué piensan chiquillos a ver Gera tú primero qué pienso de Tekken 7 de Negan más que nada sí de Negan sí mira la verdad de las cosas es que cuando lo vi de Noctis sí mira primero de Noctis yo dije a ver mira yo sé que un personaje de Final Fantasy con espada no cuaja en un juego de lucha como Tekken de buenas a primeras pero yo dije oh qué bacán una colaboración bien buena entre dos empresas entre dos empresas grandes de las que me gustan a mí porque aquí ustedes saben que a mí los crossovers me gustan mucho ¿ya? así que así que no me descolocó tanto porque yo yo venía con Smash en el cuerpo y con personajes más random que la cresta en Smash pero cuando vi a Negan yo dije ¿qué pasó aquí? a mí lo de Negan me descolocó así pero que no se malentienda chiquillos para los que vayan a ver el podcast después nosotros nos cagamos de la risa pero son de esas que a nosotros nos gustan porque son colaboraciones que sirven justamente para lo que estamos conversando en el podcast que es para atraer un nuevo público a una franquicia a mí me dio risa y pensé en la cantidad de gente que va a conocer Tekken con esto cuando salió el consenso de la opinión fue este bond debería estar en Soul Calibur sí de hecho es perfecto para Soul Calibur pero de alguna manera Harada dijo antes que Soul Calibur haga esta weá y se pegue a la cachada lo voy a traer yo sí bueno que Harada igual ve a Soul Calibur en todo caso creo que creo que en términos de personaje invitado creo que Negan va a ser por mucho tiempo el bond más 4 no va a ser superado sí en lo random claro que no es demasiado random de hecho en la colaboración de WWE con Cofito en 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 Cofito Marcel tú soy el fanático de Tekken Wond quiero saber qué pasó yo vi tu reacción pero después de que el video terminó ¿qué siguió con las weas de Negan? ¿qué sí? sí lo que pasa es que mira te voy a hablar de la reacción que tuvimos nosotros porque nosotros vimos el reveal de Cheese y vimos el reveal de Negan los vimos juntos con los chillos porque tenemos la tradición de ver el Evo lo hemos una vez nomás no vimos el Evo porque no teníamos donde hacerlo y este año tampoco porque por las razones por la cual estamos o volvemos porque fuck porque básicamente fuck fuck 2020 porque el loro para el primero maldita sea 2020 sí y cuando vimos a Cheese nos volvimos locos porque primero el personaje está muy bien bonito el render está maravilloso el personaje visualmente y los detalles de cómo entraba cachai por ejemplo cuando salían las paredes esas con dibujo que tiene Gis en su escenario en su intro todo miembro que se precie de haber jugado Art of Fighting Game ya sabía quién era cachai solamente al ver esa es la magia de los anuncios de los juegos por último si no sabéis cómo se llama podéis decir oh mira este es el que pelea con Terry o algo así sí es como los anuncios de personajes invitados siempre son el detalle para el gran conocedor al principio y después te muestran el personaje para los que después entonces está como el one man nerd de la hueá que está como gritando y Wanda al lado ya pero quiere pero quiere pero quiere cachai y el otro como no voy a ser cachai y de hecho con Negan nos pasó lo mismo porque yo cuando vi el personaje como yo no lo conozco a King Dead yo pensaba que era Kiryu los cabros estaban con Negan me recordaste en el momento en que los cabros dijeron Negan tú sabías quién era Negan por pura sí 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 conozco a Negan dale sí conozco a Negan pero era como buen Negan porque claro yo no reconocí el silbido yo conozco a Negan visualmente entonces los cabros reconocieron el silbido y nos fuimos a la mierda sí de hecho donde cagamos fue cuando pasó el silbido es que cualquier one puede silbar pero de repente de repente sale la típica que es el one tan 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 y ahí cagamos y ahí cagamos al tiro si y después y después nos lanzan en la cara un trailer con Negan a punto de pegarle un batazo a Lars a Heiachi a Kazuya y puta la hueca a mí me recordaste una cosa con eso que dijiste que pensaste que era Kiryu ese fue el día en que la fanbase de Yakuza pero se lanzó en llanto hueón yo estaba ah claro lo que pasa es que Kiryu en Tekken es un meme y es porque es un personaje que calza muy bien con Tekken de hecho sabéis que Negan no calza bien con Tekken porque Negan es un humano normal que pega batazo entonces no sé el 90% de sus moveset son batazo pero pegados de manera distinta es que es un humano común y corriente no más solamente que él dice easy easy lemon squeezy ¿no? y el trailer y el trailer de lanzamiento de Tekken de Negan es espectacular o sea claro y partiendo con Koff ya los crossovers de Koff no pero los crossovers de todos los juegos de móviles son fumados ahora este sigue el crossover de WWE con Koff aunque sea un crossover de móviles igual es para la caga es para la caga es para la caga la plataforma no te merita para nada porque hay mucha historia por detrás es que también en Koff hay mucha referencia a lo que es la lucha libre entonces mira la roca con indios es que mira Koff es una franquicia más vieja que la cresta en Koff nosotros hemos podido mirar en cierta medida la apreciación que tienen las compañías Javos como SNK por conceptos de acá ¿cachai? y uno se alegra por cosas como esas pero llevar las cosas al nivel de la WWE versus Koff es totalmente truñiga quería mencionar algo random no sé si se acuerdan de este juego de peleas chino que se llama Swan Duxin Wang algo así creo son son Duxifan son Duxifan ¿cuántos personajes de Koff tienen están no sé si basado en personajes de la WWE pero ¿cuántos personajes de Koff tienen moveset de por acá de lucha libre? a ver tenía Tizoc tenía Clark tenía Inge a Ramón para variar y eso sería pero no solamente Chin tú dijiste que Ángel tiene moveset de la roca literalmente tiene el corazón del pueblo tiene el corazón del pueblo por una cosa de homenaje todos sabemos que México es un gran país fan de Teguino Fighter y SNK para darle las gracias a ese público les les diseñó a Ángel a modo de a modo de de homenaje igual que en el Koff 14 que hicieron el equipo sudamericano porque le dieron la gracia al público brasileño que igual estaba pegando fuerte con Teguino no no y Ramón y Tizoc igual son mexicanos chivo pero Ángel especialmente le hicieron para para acomodarle la gracia de hecho Ángel el nombre de uno de los que trabajó en SNK que era mexicano si no me equivoco si no me equivoco de más si Ángel es un nombre de hombre pero encaja bien como nombre de mujer y es un nombre unisex más que de hombre es andrógino pero es un nombre muy méxico esa es la cosa si Terry Benimaru tienen invitado en el juego que les mencioné hace poco que es un juego chino el Koff chino salió en el Koff y puta obviamente acá no pegó fuerte por obvias razones pero es que no es que no pegó fuerte es que no salió como iba a pegar fuerte si no salió claro no pero me refiero que no hizo tanto ruido por acá si esa es la wea o sea hizo ruido más que nada antes de salir desisto claro eso eso voy yo igual con lucha libre y Koff y México mencionar que México es como creo que no estoy seguro creo que es el país que inventó ese deporte ese deporte es muy hardcore no lo sé la verdad no te voy a mentirte pero lo que sí puedo decirte es que México es un exponente en varios géneros de lucha en el boxeo los mexicanos son muy top 10 en el mundo y también en la lucha libre hay hartas doctrinas en México que hicieron famosa México en el mundo honestamente incluyó a Jesús en las tortillas de hecho tenemos un gran referente de la lucha mexicana que es el santo son personajes más icónicos que tienen harto respeto en organizaciones de lucha como la W México es un país grande en ese aspecto y con esta cuestión de la W puta igual pudimos no sé la W en realidad no sé aquí pertenece más a México bueno a Estados Unidos pero no sé qué tan popular es México es que la W es popular en todos lados si es verdad es una empresa bastante grande pero como México es un país que le aplica harto a doctrinas de lucha imagino que es especialmente popular es el tema claro es como ver al Choris el daño de las tortillas junto con el Undertaker lo otro que también en Japón son fanáticos la lucha libre en sí tengo entendido así que sí no lo sabía en Japón son bastante fan de la lucha libre y tienen su propia liga de lucha libre y es bien hardcore con las cuerdas con benzina y toda la western sí la lucha libre japonesa sí tiene el detalle de que no no es no no le interesa mantener esa fantasía de que es de verdad la lucha libre porque la lucha libre occidental como que trata de mantener la fantasía de que es de verdad y tratan lo más posible de hacer eso pero a los japones le importan a mí de esa huella entonces los personajes son como más caricaturescos y las peleas son más coreografiadas sí aquí lo son evidentemente pero el tema es que a los japones no les importa ocultarlo sí de hecho mira a nosotros nos gustan los personajes de la W porque son personajes de lucha pero a mí personalmente me gustan más por todas las estupideces que dicen arriba del escenario como que no recuerdo más por eso sí no no y de hecho de hecho si hay actores actualmente que salieron de ahí como La Roca por ejemplo o como John Cena que tú dijiste que salió de una película que le dieron un papel súper corto en Bumblebee ¿cierto? sí en Bumblebee tú dijiste eso el tema es que los locos como que en películas como esas demuestran que saben actuar o el mismo Batista que ahora Drax yo creo mira no la verdad es que no saben actuar pero el tema es que igual no saben actuar pero sí saben convencer al público eso es diferente hablemos de ustedes que juegan el juego porque yo no lo juego hablemos de de las interacciones de los personajes de Goff con porque yo vi porque yo vi el que más me gustó fue el tema de Rock con The Rock y Rock Howard con la espátula aquí hay mucho hay mucho que hablar pero vamos a tratar de no alargarlo es tanto sí mira el Brian está un poco más avanzado en el juego yo jugué las partes iniciales nomás porque mis personajes todavía son muy débiles pero lo que puedo decirte es que hay un mafioso que es el que invoca de alguna manera a todos los personajes de la W antes de enviarlos a un punto específico a John Cena lo manda con Kyo y con Chingo John Cena se encuentra con Chingo y Brian tú continuas en esa parte aparece John Cena y en el juego Chingo está la cega de Kyo para que le enseñen sus técnicas para que lo entrenen y Kyo se aprovecha un poco la situación y siempre le anda pidiendo como el almuerzo entonces en una como que John Cena ve esa cosa y dice oye pero como anda ahí trayendo a tu discípulo para los mandados y a ti que te importa que métete tu asunto en la cuestión y John Cena dice no ya ahora este es mi asunto así que te voy a sacar la grieta me dio más risa que la grieta estaba muy muy buena o la otra reacción que era trending que fue un poquito trending topic al menos entre nosotros no sé en general pero la interacción entre la roca y orochi la roca y orochi es como yo soy no 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 me interesa un humano humano tonto yo soy orochi yo soy un dios de 1800 años mi nombre es no me interesa saber cuál es tu nombre no me interesa saber tu nombre crees que crees que como se llama a la roca no le interesa saber tu nombre o porque está volando y brillando es como con esos tatuajes crees que la roca va a caer va a ser intimidada por tus tatuajes la roca también tiene tatuajes es como que vamos a ver dios dios mío que grita yo cuando vi esas cuatro viñetas en facebook los rodeas agarré la cara y no podía parar de reír es que es la magia de un crossover sí y uno de pura entretención pero yo creo que las gestiones para lograr que no sé las gestiones que tiene que haber hecho SNK de la jugo haber mostrado estadísticas a los buenos de la lucha libre que son unos buenos son unos buenos que lo único le interesa es la plata está más que claro hoy en día pero el tema es que a nivel popular son muy populares la gente los quiere mucho si es el tema sí y bueno está la parte en la que no sé esto tiene que haber ocurrido está la parte en la que los ejecutivos de SNK que no sé quién es el que ve goff o bueno este juego es chino creo que creo que está desarrollado en chino ¿no chiquillo? sí pero el que se encarga de todo lo que tenga que ver relacionado con goff es Oda el Yoshinori Ono de goff sí digámoslo así en algún momento Oda se acercó a la WWE y le dijo oigan yo soy el representante de una compañía que se llama SNK que tiene un juego muy famoso llamado The Kingdom Fighters y queremos hacer una colaboración con sus personajes y yo me pregunto qué cara habrá puesto los ejecutivos de la WWE qué cara habrá puesto Vince McMahon porque a lo mejor le preguntaron a él no sé sí cómo habrá sido cachar la cara de Vince McMahon cuando esos niveles de contento que tiene Vince McMahon yo creo que esta hueá fue el nivel 4 cuando el one se va para atrás el one se imaginaba ahí claro no sé hubo una conversación entonces me gustaría saber qué pasó ahí qué expresión hubiera sí sí tienen que ver con como que no sólo no sólo el 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 producto final causa impacto en mi caso también me genera un poco de impacto todo el procedimiento que hubo detrás de esto ¿cachai? sí sería interesante y también y también me produce un poco de impacto el que tuvo que gestionar todos los guiones para el juego todas estas interacciones de las que estamos hablando nosotros ¿cachai? ya mira la roca se encuentra con Ochi ¿qué vamos a hacer que diga la roca y qué vamos a hacer que diga Orochi? es como eso y sabéis que no me extrañaría que que fuera como un fan no de más ¿cachai? a esta altura ya sabiendo el el alcance que tiene Goff entre fans de hecho mira no me sorprendería que ese haya dicho oye ¿sabéis qué? mira nosotros somos los dueños de esta pero ¿sabéis que? los fans son los que conocen mejor esto entonces a lo mejor puede que hayan contratado a algún fan y sin mencionar los artes oficiales que hay entre los personajes de la W y de sí están preciosos son una maravilla yo los mandaría a hacer postres y los pondría en mi pared con más orgullo que la cresta están muy, muy lindos mi favorito es el de John Cena con chingo con chingo sí es que después de esa conversación y ver a John Cena como un weón el weón que está tratando bien a chingo diciendo que yo se comporta como el pico o ver a Rock Howard con la espátula en la mano y en su espalda está la roca con el micrófono esa referencia es la que eche al tiro de hecho esa referencia a mí me gustó mucho porque fue fue como fue como si no hacen esto te la están cagando mucho y lo hicieron muy bien era una oportunidad que no podía ser desperdiciada es que en el modo historia yo vi los escritos donde no sé que llega a Rock y al departamento donde vive con Terry y el weón hola Rock ¿cómo estás? ¿dónde estás? no, nada aquí y Rock decía literalmente mira, calmo ¿quién está cocinando? y llega a la roca es que literalmente se confunden con los nombres si mira el mafioso que invocó a las personas que es de la W teletransporta a la roca al departamento en donde están Terry y Rock entonces Terry le pregunta oye Rock ¿qué pasa con esa escena? y justo este weón aparece entre medio y justamente se llama Rock y después y después llega Rock y dice ay Terry no sé qué pasa con el pedido que dice y ya van como 20 ¿quién es este weón que está aquí? la roca Dwayne Johnson me vieron el rey escorpión una de esos chiquillos creo que en general la colaboración que hubo entre Goff y la W la aprovecharon fue muy buena y eso no sé no sé qué opinan ustedes en un tiempo más se viene Goff 15 sería mucho que metieran personajes de un team de la W en Goff 15 bueno eso eso es lo que yo estoy pensando todos los días y de hecho está tanto en lo que pienso eso de hecho los tres personajes de mira los tres personajes más highlights de la W son John Cena Undertaker y La Roca si hacen un equipo con esos tres para Goff 15 sería sería tan bacán bueno aparte mira yo te digo yo te digo fuera de todo el hueveo John Cena y Dwayne John son súper buena onda así que los hueones demás que sí sí es que la gente los quiere y los locos lo saben entonces como que de repente tratan de darle al público lo que quieren si me lo preguntáis las películas de La Roca las películas de La Roca a ver son chistosas no son buenas películas pero son más chistosas que La Cresta porque el buen de La Roca hace de todo y yo creo que La Roca sabe eso y eso es lo que le da al público básicamente como en una escala de buena onda igual nadie le gana a la Norte y cree en una escala de buena onda no soy no soy un conocedor de la lucha libre pero eso lo sé el compadre dentro de la industria de la lucha hay mucha toxicidad y él es uno de los hueones que no es tóxico ¿cachai? entonces él también estaría como dispuesto a hacer las líneas de voz porque en el fondo tendría que ser y a lo mejor motion capture pero pero a mí me gustaría cerrar a mí me gustaría cerrar el podcast porque yo llevo harto rato sí una hora con trece de hecho sí ¿qué creen que podría entrar a COF All Stars precisamente porque si hablamos de hartos juegos ya como que no extenderíamos mucho porque ahora que entró la WWE como que mira mucho límite porque en cosas porque por ejemplo en cosas que son ultra ultra populares yo me imagino dos cosas primero me imagino no me extrañaría a Game of Thrones entonces te corto Marcel ¿de qué cosa? a Game of Thrones no me extrañaría ver a Game of Thrones y tampoco me extrañaría ver a Shingeki en Okoyen como que esas son las cosas que se me ocurren mira yo en lo personal yo era una weá súper obvia pero yo diría que esta weá ya a los weá le freiría el cerebro y quedaría la cagada y lo digo en serio es que en algún punto aparecen los weá de Street Fighter porque llegan a aparecer esas weá y las te juro que a la mitad de la fighting game community le da un ataque es que son los personajes mira no haría más que crecer ese juego porque ya están los personajes de no sé de Gintama están los personajes de Tekken están los personajes de Samurai Shodown cuando en tu puta vida hubieras pensado que Jaomaru se iba a enfrentar a John Sinabon no sé y ahora que entren los de Street Fighter y ahora ahora que vengan los de Street Fighter a dejar más la caga sería puro sería puro ganado es como ¿cuál es tu tercia? Jaomaru John Cena y Gintoki no mira imagínate tú eres un viajero en el tiempo viajáis al al 99 y te preguntan ¿cuál es tu tercia en KOF 97? perdón ¿cuál es tu tercia en KOF? y tú decís eso que acabáis de decir en el otro que hago en la media cara y el cabrachigo te responde oye este celular lo vais a llevar a la casa de tus amigos y tú le decís no de mi casa ya no se puede salir de la casa y se ve el punto que lo quería llegar que esta web dejaría la cagada porque haría descontrolarse el rumor de Capcom vs. NK3 bueno sí es que mira Dietrich hay un detalle así y es que Capcom sacó una noticia de que iba a salir iba a sacar un juego súper parecido pero de Street Fighter ah ya ah Barcelona quieren hacerle la competencia y sabés que sabés que es es ¿es mejor? tú decís no no es muy es muy raro el hecho de que para mí sea haya haya más posibilidades de que haya un crossover no sé como por ejemplo Shinkieki no Kyojin que en el mismo Street Fighter es como es muy raro ah no sí estamos claro hay hay empresas o hay marcas que estarían más que dispuestas a entrarle al Co-Fallstar para en beneficio personal más que nada ¿cachai? sí por ejemplo no sé ¿qué otro personaje? John Wick por ejemplo ah ¿qué se llama? cosas así ¿cachai? John Wick ¿cuál es tu tercia? Juan Juan mira igual igual sé que es súper pelu por Disney pero te imagináis Avengers Juan ¿a quién? ah a los Avengers ¿sabes qué? igual no me parecería tan descabellado por el tema de la por el tema de la fase 4 ¿cachai? en todos los casos sáquenme de una duda el Co-Fallstars el juego ¿en qué para está comercialmente? o sea yo sé que Senegal ha estado viendo la raja últimamente ¿es verdad? ¿cierto? sí pero el Co-Fallstars es un juego que pretende que Senegal se levante más todavía para sacar proyectos futuros sí sí ahí por el interés básicamente bajo esa visión y experimentan libremente bajo bajo esa visión igual yo veo muy difícil que que Disney quiera entrarle a un juego así porque francamente Disney y Juan Disney y Disney todo 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 lo que no sea Disney son como puros insectos así son lo que pasa es que la lógica del Co-Fallstars es que Co-F tiene un montón de lore ¿cierto? SNK en general tiene un montón de lore y por ejemplo para Co-F 15 aunque tú saqués un Co-F nuevo tú no podés sacarle todo el provecho al enorme lore que tiene SNK entonces un juego así te permite pescar un personaje como Duck King y meterlo ahí ponerle traje ¿cachai? porque y en el fondo les permite les permite ocupar cosas que ya han hecho procesos creativos que ya se han completado y lucrar con eso ¿cachai? y expandir y mostrarle a la gente que entra al juego que porque el juego es gratis que es algo muy importante que conozca que estos personajes siempre han estado y que ellos no los conocen ¿cachai? y entra en el fondo a un concepto que se llama Rabbit Hole como agujero como agujero de conejo ¿cachai? es como que entran y ven un mundo entero de cosas que no conocen ¿cachai? claro y para terminar se redescubren básicamente sí para terminar me gustaría decir que a pesar de que a mí me gusta un poco más Street Fighter que vos yo creo que un juego así de Street Fighter no sería tan no de hecho no para nada de hecho es lo que hace falta es que lo que pasa es que mira yo sé que a lo mejor es algo viejo pero un juego así de Street Fighter que venga a competir con Koff no sé traería como de vuelta cierta rivalidad y podría dar pie a algo nuevo ¿no es? no no es que yo yo creo que no si es que sale no va a ser tan bacán como el de Koff sí eso mismo estaba diciendo no creo que va a ser tan bacán claro por dos motivos no en realidad por tres motivos el primer motivo es porque Koff lo hizo antes así que sí el segundo motivo es porque Capcom no está tan en contacto con sus fans como SNK SNK está muy en contacto con sus fans está SNK escucha a sus fans y cuando pueden hacer algo cuando no pueden hacer algo les dicen oye como en serio no podemos hacer esto sorry mira voy a complementar lo que dice el Marcel pero calma deja terminar y la tercera es que los diseños de personajes de Street Fighter no son tan como que no tienen un estilo tan moderno como el de Koff son muy estereotipos ¿cachai? y si ven tienen potencial de meme no son por ejemplo de la onda urbana que tiene Koff de Ryo es como y esta frase es como super meme pero Ryo no es un personaje muy carismático ¿cachai? no para en cambio no sé los personajes como Yorio o Kyo ya tú los veís como que veís la parada en la que andan los personajes pero Ryo no lo es tanto ¿cachai? es que Ryo con Ryo tú te cagáis de la risa pero cuando lo complementáis con otro personaje que es totalmente anti-Ryo en cuanto a personalidad ¿cachai? y si por ejemplo a mí me encanta Chulito yo creo que las minas en Street Fighter son como el mayor potencia mira la voy a decir ahora probablemente la gente que no vaya a estar de acuerdo conmigo pero yo pienso que los hombres de Street Fighter valen que ya han parlado de las minas de Street Fighter como que las minas de Street Fighter son muy top tier y los hombres de Street Fighter son como muy no sé son como muy muy unidimensionales Dalsim Sangef oh no no mira 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 Ken también Ken 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 igual mira nombraste a Dalsim y a Sangef y yo encuentro que esos son de los varanes ¿cachai? porque por ejemplo ya es como Ryo y Akuma sacan otro juego nuevo y están peleando y es como por favor deja sacar la oscuridad y en ti es como bueno he visto esta hueá como 10 veces si mira es como hueón mira y incluso hueón casi todos los hueones de la compañía juegos de pelea que la misma Capcom ha hecho hueón son 10 veces más que lo que son en Street Fighter hueón por favor por favor Capcom así me inclino como cuando Bombaret le pedía a Jarita que no la cagara así como por favor Capcom mira Capcom yo sé que a Dios no se le piden estas cosas pero yo te voy a pedir que saquí una hueá buena con tus personajes hueón porque tus personajes son bacanes hueón entonces mira lo que está haciendo SNK y mira 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 lo que está haciendo SNK y no lo hagas mejor no lo no trates de ponerle tu propio sabor hace la misma hueá que están haciendo y ponele otro nombre por favor eso es lo único que te estoy pidiendo hace la misma hueá hace la misma que 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 roce lo ilegal que roce el plagio me da lo mismo pero por favor hazlo que tenga que tenga el mismo nivel de calidad Sushimoto si vayas a pescar a corregazo a uno por último hazlo algo bueno si no a uno lo que tienen que hacer es es pegarlo para si sacarle la crente y meterlo nomás a sonre chau si ya pero a lo mejor algún día vamos a hacer un podcast de chau y ahí vamos a decirle todo lo que tenemos que decir es que a raíz de todo lo que estés diciendo Marcel como que los personajes mira tu acabas de decir que los personajes de Street Fighter los masculinos por lo menos son más unidimensionales que la cresta bueno al menos muchos no todos y igual nombramos unos cuantos aquí que salen y rompen con esa regla pero el tema es que por ejemplo personajes como Ryu encajarías muy bien con el mismo Ghost Volta por lo mismo por lo que acabo de decir porque personajes como Ryu que no tienen ni un brillo con ellos te reís cuando los mezclas con personajes que son muy anti Ryu y en KOF pasa eso hay que decir de que Street Fighter tiene permiso para hacer así porque fue el primer juego de pelea de esa onda si nadie lo critica si detrás de Street Fighter hay un montón de historias igual que con KOF también pero el tema es que si hay un momento para cambiar eso es ahora antes de terminar antes de terminar quería complementarlo solamente un pequeño adicto con lo del Marcel lo que pasa es que con KOF Oda aparte de ser todo lo que está dando vueltas con SNK y está actualmente va a estar como jarada en un tiempo más porque como lo ha dicho en Twitter que el weón lo quieren dejar como ya que el weón vea y si es que ya no está porque ya está trabajando el Samurai y va a trabajar el Metal Slug nuevo el weón aparte de ser todo lo que tiene que hacer el weón el community manager de SNK y el weón está muy cerca de los fans al punto de que él lo dijo en una entrevista weón tuve que desconectar el teléfono de mi casa porque me llamaban todo el día preguntándome sobre los futuros juegos sobre el KOF 15 sobre el Metal Slug sobre el Samurai no me dejaban dormir mi señora me retó tuve que desconectar eso pero pero para que para que dais el número el weón lo dio porque así está con los fans está bien pero para eso y redes sociales el número de teléfono lo que pasa lo que pasa es que los Stalkers japoneses están a otro nivel no por eso mismo los Stalkers japoneses sé que están a otro nivel es que a lo que me refiero es que él no le dio el número a nadie el número lo consiguieron igual también baraje esa posibilidad si es posible me acordé de algo y ahora vamos a ver el podcast si o si nada más Arxys quiere poner invitado en el próximo Guilty Gear Dante cierto John Cena sí claro John Cena contra Potemkin bueno John Cena contra Potemkin sería hermoso entonces mira pero por favor Arxys preocupate del juego no te preocupes si mira aprovechando el tema Sol Bad Guy para Smash ojalá sí ojalá ya cabrón ya cabrón vamos cortando definitivamente ya cabrón bueno eso fue el podcast de hoy se alargó pero lo pasamos muy bien en este podcast porque el tema es muy entretenido hay que hay que el podcast porque si no estaríamos hasta tres horas aquí y la idea no es darle la lata con un podcast llegar a ese nivel así que ya ratón últimas palabras cuídense suscríbanse y disfruten el tema nada más que eso sí ah y por favor cuídense con el tema de la pandemia sí no sean hueones sí sí no se ranken sí no se ranken el 21 de mayo cabro no se ranken y como hay harta gente que está en el ámbito de los jueguitos y todo eso que está escuchando no se gasten la plata en hueá guarden para la casa sí es muy importante ya chau 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 chau